Día importante en el que, como ven, estamos arropados de nuestros afiliados, de nuestros simpatizantes, de esos interventores y apoderados que harán una magnífica labor el próximo domingo, todos representando al Partido Popular en cada una de las mesas en donde tendremos la posibilidad, luego de llegar a ese recuento, en el que deseo de verdad que Jimena Delgado sea alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que el Partido Popular gane en Canarias y que consigamos de una vez por todas, por primera vez en la historia, a un presidente de Canarias del Partido Popular. Un millón de gracias a todos los que han trabajado. Hoy es el día en que paramos para llegar a ese domingo en donde yo invito a todos los canarios a que acudan a las urnas. Es una oportunidad única, no tendremos una oportunidad como esta, no la dejen pasar. Espero encontrarles en las urnas. ¡Gracias! 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 A partir del lunes iré a Santa Brisa como alcalde, pero también como presidente del Cabildo. En los últimos días, que es la vergüenza nacional lo que está pasando. Gracias de verdad a estos apoderados que van a estar trabajando desinteresadamente a toda Jimena, especialmente, pero especialmente también a toda la candidatura del ayuntamiento. De color azul, por todos lados, con las siglas del Partido Popular. ¿Están ustedes preparados para el éxito? ¡Sí! Para cambiar esta ciudad en estos cinco meses. De eso no tengo ninguna duda. Hago un reconocimiento especial a Agustín. ¡Vamos! Agustín. Y a Ángel. Y a todos ustedes, pero permítanme que haga un reconocimiento especial. Gracias al esfuerzo, gracias a la dedicación, gracias a la ilusión que hemos conseguido trasladar. ¿Quién va a ser la próxima alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria? ¡Sí! ¿Quién va a ser Jimena Delgado? ¡Claro que sí! Y hoy le he tenido que decir, Jimena, no hay rincón de esta ciudad que no te conozca. La octava o novena ciudad de toda España. Y para los que somos novatos en nuestro cargo, agradecimiento por el trabajo que has hecho. Ángel, mi más sincero agradecer, ser el próximo presidente del gobierno de Canarias. No ha sido fácil. A Rancés, a Natalia, a Eduardo, quienes han hecho un sincero amato. Así va a ser, y que Miguel Jorge va a ser el próximo presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y de esos que el próximo domingo van otra vez a colgar aquí la chapa, esa seña de identidad del Partido Popular. Orgullosos de llevar esas siglas del Partido Popular, tanto como yo me siento orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. A ganar el próximo domingo. Vamos a seguir. Aunque sea sábado de reflexión, no dejen de convencer a los canarios. Muchas gracias. Gracias.